Tu hija se peló de casa de mi carnal. ¡Eres un asesino! ¡Te voy a matar! ¡Llévatela de aquí! No la quiero volver a ver. Dígale a su hijo que nos devuelva nuestra merca, porque si no... ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Qué estás haciendo, Circe? Mi papá y tú decían que no tenía... Pues, ¿cómo ves que aquí tengo dos bien calientes? Yo te prometo que te voy a traer a tu hija. Quiero trabajar. ¿Dónde trabajas tú? Quiero bailar. ¡Ya tengo trabajo! ¿Neta? Ajá. En un supermercado. ¿Dónde está esa morra que está allá, güey? Hola, sí, mi hija. Bienvenida a la capital. Aquí vas a ser feliz a muchos. Mi familia, tengo un hijo. No es tan difícil como parece, ¿eh? Tú también puedes hacerlo. Pero así te lo... a mi... a tu familia. Quiero vengarme de Diego. Quiero que pague. Mata a su hermano. No, tú no puedes salir de aquí. Es que si yo salgo, le van a hacer mucho daño a mi familia. Vamos a buscar a tu mamá. Sí, ¿a dónde se van a ir a hablar las dos? ¿Cómo ves? De casualidad conoces a Camila Guevara, acaba de entrar a trabajar acá. ¿Dónde te vas cuando sales en las noches y me dejas cuidando a tu plebe? El club está cerrado, pero abrimos en un rato. ¿Cómo cerrado? Pues si yo vi una morra que acaba de entrar. Claro, ¿y es empleada? ¿Empleada? Hola, hola. Mi mamá. Hola, hola. ¿Cómo que Camila es empleada? ¿Pues qué hace aquí o qué? Amigo, ya te dije que está cerrado. Si quieres entrar al club, ven más tarde y compra tu boleto. A ver, compito, es que usted no está entendiendo. Esa mujer que entró es mi esposa, ¿sí? Ábrase. ¡Eh, eh, quietos, pues! ¿Qué trae? ¿Qué te vas? Te rompemos la cara. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Tú y cuántos más? ¿Yo solito, papá? ¿Sí? No, pues, ¿pa' qué, pues? Estamos chifados tranquilos, ¿no? ¿Vamos a ser? ¿Pa' qué es la agresión? Tranquilo, yo regreso al ratito. Nomás le iba a decir que la amo a mi mujer, pero tranquilo, ya regreso. No se me estrese, compita. Chido. Si lo estás haciendo por dinero, mi familia te puede dar mucho dinero. ¡Eliseo! Acabó de oír un disparo. ¿Qué está pasando, señora? Alguien está atacando a Eliseo. Lo van a matar. ¡Eliseo! En este momento le mando una unidad. ¿En dónde está? ¿Estás bien? Sí, sí. Sí, estoy bien. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Ciérrenme a la casa! ¡No dejen salir a nadie! Bueno, Augusto, Augusto, bueno. ¡Extra! 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 ¡Señor! ¡Catalón ves que ya, pero ¿cuánto lo viste? No, señor, no lo vi. Por si lo ves, pepénalo al... ¡Extra! ¡Eliseo! Que no entre nadie. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Fue el agente del cártel de Gabino Gaona. Pero, ¿no te das cuenta? Vinieron directamente por ti. Apenas anuncias tu candidatura a gobernador y ya te quieren tumbar. ¡Vas en el baño, rápido! Gracias. No quita lo que sigue. ¡Sala! ¡Vamos! ¡Fuey! ¿Quién, compita? Déjeme una morenita, por favor. ¿Sí? Ahí está. Son 50 pesos, carnal. Venga. Oye, ¿tú conoces el bar que está cruzando la calle? Eh, no. ¿Cómo? ¿Te enfrente nunca has ido? No, es que ese lugar es demasiado claro para mí. Ahí va pura gente de billete. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero qué es? ¿Un chichero? Las viejas se ponen bichi completamente. Pues no sé, es que nunca he ido. Nada de eso, güey. ¿Tú se has ido ahí, carnal? No, me han contado. Dicen que si tienes un chorro de dinero, te acuestas con la que tú quieras. Todas tienen plumas y piedritas. Prostitutas de lujo. ¿Estás seguro que son prostitutas? Segurísimo. Pregúntale si está vivo, por favor. Espera, ¿estás seguro? Bien, manténgame informado. ¿Qué pasó? Dime qué pasó, está vivo. Por favor, dime. Tranquilízate. Está bien, está vivo. No le pasó nada, Eliseo, tranquila. Me da mucho gusto de que todo haya salido a bien, señor. Gracias. Comandante, usted me va a disculpar, pero dadas las circunstancias, mi hijo no va a poder atenderlo el día de hoy. Le voy a pedir que, por favor, se retire. Y gracias por su ayuda. Sí, señora, lo entiendo perfectamente bien. Solo quiero pedirle un favor. Dígale a su hijo que lamento mucho lo que sucedió hoy, pero que me llame, ¿sí? Es que es muy importante lo que tenemos que hablar. Se lo diré. Con permiso. ¿Qué hacía aquí el comandante de la policía? En otras noticias, el presidente municipal de Álamos, Eliseo Hidalgo, acaba de sufrir un atentado. El responsable fue identificado como Dan Fukushima, alias El Japón. Esto sucedió después de que el presidente municipal anunciara su candidatura a la gobernatura del estado. ¿Dónde diablos estás? Ya valió madre la promesa que te hice, Circe. El presidente municipal está vivo y pa'l colmo tengo a toda la policía del estado siguiéndome. A ver, ¿qué va a pasar con nuestro plan? Él no se puede quedar vivo, José Lito. ¿Qué plan? No existe ningún plan. Lo que necesito es saber si Gavino me relacionó con el atentado, si me vio alguien o me reconocieron. A ver, cálmate. ¿Cómo quieres que me ponga? Si mi vida está en juego. Tú bien sabes que le hacen a las personas que traicionan a su propio cártel, ¿no? Mira, yo voy a investigar con Felipa qué es lo que sabe Gavino. Lo único que tú tienes que hacer es deshacerte la policía y venirte para acá. ¿Estamos? Circe. Neta, te quiero entiendo. José Lito, no te vas a morir. Imbécil. Lo que yo no entiendo es cómo el Japón hizo algo así. Nadie le dio la orden. ¿Eso qué era leal? Y ya no vamos a saber por qué se lo quebraron. Patrón, en las noticias dijeron que uno de los atacantes se peló. Si el Japón quiso chingar al presidente municipal fue porque alguien se lo metió en la cabeza o le pagaron muy buena lana. Y eso quiere decir que entre mi gente hay traidores. Es un pedo muy grande, ¿eh? Porque hasta el mismísimo mandamás de la República se me va a echar encima. Sí, y el problema es que todo el mundo cree que usted dio la orden. Ah, está el primer reclamo. ¿Qué hubo, socio? El liceo era intocable. Bueno, ¿y tú crees que yo nací ayer o qué? Al que más le conviene que el liceo llegue a gobernador es a Michi. Yo no ordené ese ataque. Me dicen que Japón no iba solo. Es lo que estamos investigando. Tú ocúpate por recuperar mi pistola, ¿eh? Ya no quiero más problemas. ¡Hola! ¡Salió! ¡Increíble! ¡Felicidades! ¿Qué tal, eh? La gente se volvió loca. ¡Ay, le salió re bien! ¡Sí! Yo espero que los gringos también hayan quedado impresionados. Te voy a dar algo para que... Bueno, déjela, lo vamos a cambiar. Sí, gracias, rapidísimo. ¿Tú vos? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Oigan, de verdad, felicidades. Quedó increíble, niñas. Bueno, ya, a cambiarse para el siguiente para estar listas. ¿Estás bien, Poquita? ¿Me sientes bien? Bueno, pues, ya hay que cambiarse. ¿Me pasas el mío, mami? ¿No? ¡Nuria! A ver, a ver, cuidado. ¿Qué pasó? No sé. Se lo está comiendo, ¿eh? Abre sí de aquí, por favor. Ya no es un doctor. ¿Qué pasa? Sí, no le vas a dar, pues, por favor. ¿Qué? Licenciado, ¿cómo está? Ya, buenas noches. Doctor, bienvenido. Miguel, acompáñanos, por favor. ¿Qué hubo? ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Cómo qué? Pues, ¿ya está abierto o no? Son 1,500 pesos y se pagan primero en taquilla. ¿Cuánto? 1,500. Ay, c... ¿Qué incluye? ¿La entrada todo el año, todo el chupe o qué? Es el cover del espectáculo nomás. Comida y bebidas no incluidas. ¿Es neta? Sí. ¿Está bien? ¿Qué pedo? Ay, güey. Mi cartera se me olvidó. Híjole. Pero voy al carro por allá. Ahí vengo. Que se me arranca el show. Tranquil, tranquilos paramos. Sí, sí, sí. Ven, 1,500. Ey, compita, compita. Mira, ¿dónde está el estacionamiento de este lugar? Allá abajo. Ah. Su boleto. Lo dejé ahí en el carro, pero ahorita te lo paso. Gracias. Gracias. Con los mugrosos atentados no pude hablar con el presidente municipal de nuestro negocio. Pues a ver si mientras esperamos no me quitan a mi hija. Estuvo aquí la chismosa de la Zoraida. Segurito que va a ir corriendo a contarle al presidente municipal que le pegue a mi hija. Baja las patas. ¿Qué pasó? Ya, pa. Deja de chillar por todo. Nadie te va a quitar a tu hija. El presidente municipal va a doblar las manitas cuando se dé cuenta que tú y yo sabemos que su hermano está vivo. Ándele. Claro. Pensándolo bien. No es tan mala idea que... que lo sepa la Zoraida. Así se entera en la Chabela y seguro que regresa. Y ahora sí se las va a ver negras con la ley. No, hombre, sí. Hasta puede ir a la cárcel por haberse llevado a mis ricas. Ándele. Si algo pasa, escúchame bien, si algo sale mal, yo misma voy a venir por ti y vamos a cruzar la frontera juntas. Hijo. Hijo, ¿estás aquí? ¿Estás bien? ¿Quieres que te llevemos al médico? ¿Necesitas algo? ¿Te pasó algo? Mamá, mamá. Estoy bien, no me pasó nada. ¿Tienen alguna pista de para quién trabajes asesino? Sí, para el cártel de los Gaona. Pero, ¿es que tenían alguna duda? Yo te lo advertí, hijo, te lo dije. Ya tienes que parar con esa locura de querer ser gobernador. Ellos te quieren matar, te quieren ver muerto. Mamá, no empiece otra vez. Pero, ¿cómo? ¿Cómo que no empiece otra vez? ¿Es que estás buscando tu propia muerte? No hay ninguna posición política que valga la pena. Nada es más importante que tu vida. Por favor, piensa en ti, piensa en mí. No puede renunciar ahora. ¿Pero por qué no? Porque demuestraría que les tiene miedo. Y no, te tienes que quedar en la campaña. No, tú hazme caso. No te vayas a casar, ¿eh? Nada más es una gastadera de dinero. Ándale, llévate esas. Es el vodka, ¿verdad? Adiós. Vale. Distinguida clientela de este su club, Abel. Durante la próxima media hora tendremos un dos por uno aquí. Happy hour conmigo. Acérquense a la barra, por favor. ¿Qué hubo, mija? ¿Muchas llamas o qué? Un poquito. ¿Quieres algo de bebé? Ahorita, ahorita le pido algo. Oye, ¿conoces a Camila Guevara? ¿Quién eres tú? ¿Qué te dijo de mí? Dile que se deje de meterlo, que no le importa. ¿Qué te dijo? Nada, mija, nomás. Bueno, ya déjame. Mija, mija, tranquila, tranquila. Perdón. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te desmayaste? ¿Cómo te sientes? Mal, súper mareada. Me siento como débil. Pues claro. Si te la pasas a dieta, ya no comes nada, mujer. Sí. A ver, pásame agua, por favor. Necesita hidratarse. No, ¿qué? No puedo. No, sí puedes. Tómatelo. Toma agua. Toma agua. Toda. El médico ya viene camino. ¿Cómo sigues? Pues mal. No puede ni levantarse. No va a poder bailar. No puedo, Jim. Todo me da vueltas. No podemos bailar sin ti, no, Muria. Cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Camila, tú lo vas a sustituir. ¿Qué? Jim, yo no estoy lista. Sí, estás. ¿Ya está esa rutina? Sí, sí, sí. O sea, estás lista. O sea, te chiflaste. Pues, una cosa es que lo haya hecho más o menos bien en los ensayos. Y otra muy distinta es que la vayas a meter al show. Bueno, ya no. Sí, sí, eso, Jim. Ya sé. Cálmate, cálmate. Toda esa gente ahí fuera apagada y mucho por haber un show completo. No les voy a estafar con un espectáculo a la mitad. Les voy a decir una cosa. Ha venido gente de Estados Unidos a evaluar mi trabajo. Paloma, por favor. ¿Qué? Vístete. Marlene, yo creo que vas a tener que bailar con Jim. No voy a poder bailar. Sí puedes. Y en algún momento iba a suceder. Llegó el momento. Y estás lista para hacerlo, ¿eh? Y veo que vas a llegar a ser jefa del cártel. Y sacaron un hijo que tú mataste, idiota. Te metiste con la mujer y con la hija de ese narco.